Hola amigos un saludo bienvenidos todos a este canal miren qué belleza es como un ensamble como un top no sé está comodísimo aquí está el patrón se inicia de abajo hacia arriba este hay que dejar solo espacios para las mangas y el cuello está amplio pero claro ustedes pueden hacer los ajustes aquí están los gráficos con cómo van haciéndose las diferentes puntadas están fáciles de hacer prácticamente casi todo es red como ustedes lo ven está muy bonita pueden hacerlo en cualquier tipo de hilo de delgado a mediano quedaría precioso así que ahí está la idea y nos vemos